hola bienvenidos a los siete pecados digitales al episodio 7 de este podcast dominguero semanal en el que sabes que te traigo recomendaciones free culturales y de marketing digital soy ñaquito bar soy ceo de la agencia seo web positer y cualquier pecador digital es bienvenido aquí bueno que tenemos hoy en el programa pues hoy es un programa de cuchillos largos porque va dedicado a los asesinos en serie justamente el otro día en un grupo de whatsapp con buenos amigos carolina gómez que ya estuvo aquí de pecadora digital invitada mencionó que había visto se ven durante la cuarentena incluso un par de veces y me trajo a la memoria aquella peli tan buena que por supuesto ya os digo que comentaremos aquí en otra ocasión hoy hoy os traigo otra selección de pecados digitales relacionados con serial killers no asesinos psicópatas en serie porque hay muchísimo hecho y yo tengo la suerte de haber disfrutado de mucho de ello y de haberme crispado los nervios con ellos así que ya sabes si te apetece tener alguna buena recomendación sobre un juego al que probar una un tema musical chulo una serie guapa una peli que merezca la pena un libro que te absorba esos son el tipo de consejos que humildemente te voy a dar hoy desde este espacio ya sabes que también puede ser tu espacio que tú también puedes ser un pecador o pecadora digital invitada y sólo tienes que seguirnos con el hashtag pecadores digitales y mandarme un mensaje no con tu recomendación entrar en seomental.com y dejarme ahí tu mensaje o en el perfil de ivox o en el de ancho el punto fm barra seomental en cualquiera de esos sitios ya sabes mi usuario en twitter es arroba seomental déjame tu mensaje tu audio como quieras y tendrás tu espacio aquí en los siete pecados digitales así que sin más os espero dentro los siete pecados digitales baiseo mental mi nueva tarjeta que os parece muy bonita eres encantador patrick jim que patrick te gustaría acompañarme a cenar sabrina porque no bailas un poco christy arrodíllate en la cama aún no hemos acabado lleva un traje precioso parece suave no creo que pueda controlarme si te quedas ocurrirá algo malo me siento letal comenzamos fuerte este descenso a los abismos de lo de lo peor de la mente humana comenzamos fuerte digo porque el libro que que os traigo hoy realmente es de los que causa impacto y no es para todos los públicos para nada no sé si os habrá sonado ese breve clip que he puesto del trailer en español de lo que es la peli para que lo identificaseis pero bueno os lo digo ya el libro es american cycle de brett easton ellis ¿vale? pedazo de libro que se estrenó a principios de los 90 y que es verdad que yo me lo leí después de ver la peli porque la peli fue un fenómeno cuando se estrenó en fin a todos los que nos gustaban ya los rollos oscuros y gores y tal pues la peli obviamente era de las que no te dejaba indiferente pero cuando acudías al libro que además yo recuerdo que el libro me lo recomendó mi gran amigo Pedro Víctor Aniorte que ya lo dices aquí de pecador digital invitado también cuando me leí el libro me quedé pata arriba porque es muy fuerte o sea el libro ya os digo no es para todos los gustos no solo por la parte violenta que la tiene súper descriptiva de el protagonista Patrick Bateman interpretado en la peli por el maravilloso Christian Bale uno de sus mejores papeles sin duda bueno pues el protagonista es el típico snob yuppie forradísimo ejecutivo en una gran ciudad que se fija al detalle tiene una obsesión con la música con las prendas de ropa las que lleva a él y los que le rodean tiene una obsesión enfermiza con las tarjetas de visita y lo que representan y significan y todo el libro gran parte de él tú como lector estás dentro de su cabeza analizando estos detalles tontos que a mucha gente le puede hacer desconectar en momentos y salirse del libro pero en realidad lo que da es más miedo porque por lo menos a mí me pasaba al contrario me estaba metiendo más en cómo funcionaban los engranajes de esa cabeza diabólica y entonces de repente te llegaba un interludio pues eso pasaba desde asesinar a animalitos a cosas muy brutales y muy cruentas pero al fin y al cabo el libro no deja de ser una crítica como tantas otras veces una crítica feroz contra el capitalismo estadounidense una crítica muy grande al que dirán a la hipocresía a las apariencias algunos describen esta novela como el complemento oscuro de la hoguera de las vanidades como eso que en la maravillosa novela de Don Wolf nunca te llegaban a contar pero seguramente más de uno de los protas pasaría por episodios similares a los que vive el protagonista aquí de American Psycho así que ya te digo hoy el episodio es oscuro no te dejes engañar por estas sutiles melodías de la banda sonora de la peli el libro es oscuro pero si te gusta la temática asesino en serie es imprescindible Los Siete Pecados Digitales Baiseo Mental ¿Se asusta fácilmente? Todavía no Manténgase a la derecha Le he puesto una silla Estupendo, gracias La estaré viendo Las mantiene vivas tres días No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte ¿Estáis todos viendo a Clarice adentrándose en la prisión? Con el autodominio de un hombre maduro es cauto preciso y nunca impulsivo no parará jamás Poco a poco nos vamos acercando al final de un corredor angosto y oscuro a una cabina de cristal con un hombre fundado en un mono azul La ayudaré a atramarlo, Clarice Es mejor que Divaldécter no sepa nada de usted Pues sí era Aníbal Lécter y como ya os podéis imaginar la película es El silencio de los corderos El silencio de los corderos Madre mía Qué recuerdos, eh Qué recuerdos Qué peliculón Si cerráis los ojos estéis viendo todas las imágenes ahora mismo porque me extraña que haya algún pecador que no haya visto esta peli nunca Se estrenó en 1991 Qué casualidad igual que el libro de American Psycho Y bueno, pues arrasó en taquilla Fue una peli que apenas costó 19 millones de dólares y pues llegó casi a los 300 Se llevó 5 Oscars incluido mejor director mejor actor con Anthony Hopkins y con Jodie Foster mejor guión En fin Se lo llevó todo De hecho es tan buena que se conserva en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como un logro histórico cultural O sea, fijaos Qué nivel Cómo de profundo ha llegado en la cultura audiovisual americana esta peli Es que no es para menos Es de las primeras veces que vemos esa relación que luego se ha explotado tantas veces entre un investigador y un recluso que le ayuda en una investigación ¿verdad? Y que este argumento suena porque lo hemos visto luego infinidad de veces Aquí fue de las primeras o si no la primera vez que se aplicó Y es una historia típica con todos los clichés de asesinos en serie Aquí tenemos a a Buffalo Bill un asesino despiadado que despelleja a sus víctimas y pero no es el que da miedo realmente es prácticamente anecdótico el que de verdad da miedo es Aníbal Lecter En este caso encarnado por el maravilloso como os decía Anthony Hopkins que no sé si lo estáis viendo Clarice levantando la nariz ¿no? y olisqueándola a este Aníbal el caníbal que tenía una erudición exquisita unos modales refinados pero dentro tiene el mal porque es un auténtico psicópata del libro que no tiene ningún tipo de empatía por nadie nada más que un estricto sentido del deber si queréis o del orgullo o del ego y eso una educación refinada en este caso acepta ayudar a Clarice una pobre chiquilicuatre que aquí está interpretada por Jodie Foster yo creo que en su primer papel o de sus primeros papeles una cara de niña súper inocente frágil es muy fácil sentirte identificado con ella al inicio de la peli y bueno pues a través de sus ojos vamos descubriendo tirando del hilo de esa personalidad increíblemente magnética que tiene a Nivan Lecter porque lo cierto es que es magnética estás deseando que vuelva a intervenir para dar alguna pista él a través de su conocimiento de las mentes oscuras criminales pues va dándole indicios a Jodie Foster a Clarice de cómo puede operar este asesino y finalmente llega llega a atraparlo no os la voy a spoilear por si acaso hubiese alguien que no la ha visto pero vamos yo os puedo decir que lo más interesante no es la trama del asesino del despellejador lo interesante es ver la trama de Aníbal Lecter dentro de esa prisión de máxima seguridad y ese tramo final imperdible que seguro que muchos tenéis ahora mismo en la cabeza ¿verdad? con una máscara que alguien se quita de la cara ¿verdad? y con alguna crucifixión por medio en fin realmente toca todos 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 los resortes para convertirse en una obra de culto sin duda muy recomendable si ya la habéis visto pues espero que os anime a revisitarla porque la peli sigue estando muy vigente y si no la has visto pues ya tienes un planazo de domingo pecador los siete pecados digitales baiseo mental ¿sabes que hay muchos más como yo? ¿tú crees? ¿personas que matan en secuencia como tú? ¿secuencia? una detrás de otra a intervalos regulares yo los llamo asesinos secuenciales digamos ¿cuántos hay? dirías tú bueno sería aboleo pero diría que ahora mismo en norteamérica hay más de 35 ¿35? pero nunca los encontraréis si ellos no quieren ni con mucha suerte eso no puede ser Holden no soy un experto estos acordes de piano ya los llevo tatuados son los acordes de la intro de la maravillosa serie de Netflix Mindhunter no sé si habrás tenido la suerte de verla ya si tienes Netflix o no pero ya te digo que es una de esas joyitas enterradas a la que nunca le han dado mucha publicidad nadie sabe muy bien por qué porque tiene una factura técnica impecable ha tenido problemas de producción y seguramente se quede con dos únicas temporadas que son las que hay ahora mismo aunque uno no pierde nunca la esperanza pero no parece ser que haya rescate el creador el creador detrás la mente preclara detrás de esta pedazo de serie es David Fincher que no podía faltar hoy en un episodio sobre asesinos en serie precisamente porque él fue el que dirigió Seven esa película que os he dicho que al mencionarla mi amiga Carolina me ha inspirado a hacer este episodio hoy David Fincher se involucró en este producto imaginaos a David Fincher que bueno le dedicaremos un monográfico seguro uno de mis directores fetiches sin duda y se metió a hacer una serie sobre asesinos en serie basada en un libro real en un libro de un investigador de FBI donde explican cómo nace la unidad de digamos de mentes criminales una unidad que fue la que acuñó el término como habéis podido escuchar en esta intro de la serie de asesino secuencial o asesino en serie esto era un término que no existía nadie hablaba con esta gente nadie entrevistaba a los asesinos para saber o intentar averiguar cómo pensaban y la serie pues va precisamente de eso un par de compañeros que crean esta unidad nueva todo el mundo los toman por locos van a hablar con asesinos en serie famosos bueno que en ese momento eran simplemente asesinos cruentos y van a hablar con ellos bueno llegan a hablar hasta con Charles Manson para que os hagáis una idea y de ahí pues si al igual que Aníbal Lecter ayudaba a Clarice pues aquí también hay un par de presos que ayudan a esta pareja protagonista que por cierto tiene una una química y una empatía muy buena con el espectador les ayudan a ese viaje por los caminos de la mente del asesino criminal además tenemos una subtrama por detrás en la que vamos asistiendo a través de pequeños retazos apenas de unos segundos nos van dando en cada episodio al más puro estilo Breaking Bad si os acordáis pues nos va dando retazos del nacimiento de uno de estos criminales en serie ponen los pelos de punta de verdad ponen los pelos de punta muy atento a la a todos los detalles que tiene a toda la imaginería basada en hechos reales y muy atentos al último episodio de la segunda temporada al detalle espeluznante de la música de la intro de verdad que cuando lleguéis a ese punto os acordaréis de mí que la disfrutéis no tenéis excusa los siete pecados digitales baiseo mental llega el momento del pecador digital invitado llega tu momento ya sabéis que en este programa todos tenéis voz y voto que quiero que vengáis a confesaros que quiero que me contéis esas pelis esos libros esos videojuegos esas canciones lo que sea del universo de la fricultura digital que os haya impactado que os haya influenciado en vuestra vida para ello solo tenéis que buscarme en twitter como arroba seomental usar el hashtag de pecadores digitales o bien entrar en seomental.com en mi blog y dejarme ahí un mensaje o en el perfil de iVoox o en el de anchor.fm barra seomental será por canales para comunicarnos verdad en esta era digital así que si te apetece participar aquí y que te ponga tu corte de audio con esas recomendaciones no dudes en contactarme por alguna de esas vías ¿a quién tengo hoy? pues hoy tengo a la suerte de contar con otro gran amigo mío personal de toda la vida amigo, socio, compañero hemos pasado por todas las etapas siempre amigos eso sí él es Javier Macanás o Emilio Javier Macanás Medina es un hombre completo que parece que suena mucho más señorial bueno Javier Macanás es ya os digo amigo desde la más tierna infancia compañero en mil batallas incluso en mis primeros pinitos de edición de audio incluso de realización musical los vivimos juntos los primeros pinitos en publicidad diseño los vivimos juntos con él tuve la suerte de lanzar Icaro IDC que fue nuestra agencia de publicidad en la cual estuvimos muy contentos muchos años trabajando juntos y bueno pues ahora Javi él como experto en producto y ventas pues está trabajando para una gran compañía y pero no ha perdido el interés y la ilusión por las pequeñas cosas por la música por los conciertos y por y por los pecados digitales así que Javi muchas gracias por pasarte por el programa y vamos adelante con tu pecado digital muy buenas a todos como ha dicho Iñaki mi nombre es Javier Macanás soy ingeniero informático y actualmente llevo trabajando 10 años como gestor de compras sanitarias en un grupo hospitalario conozco a Iñaki unos 36 años he pasado muchísimas aventuras con él y no solo como amigo puesto que hemos trabajado juntos durante 6 años en la etapa de Icaro IDC de muchos de los pecados digitales que tengo ya se ha hablado en tu programa grandes juegos como Monkey Island series como Galáctica Estrella de Combate la película Contact se nota Iñaki que somos de la misma generación por salirme de los clásicos yo os quiero traer una película que he vuelto a ver hace poco y pienso que se motiva y merece la pena mi pecado digital confesable es la película de Tim Burton Big Fish una película de 2003 en la que su protagonista principal es Iwan McGregor aunque tiene un reparto muy interesante entre ellos Danny DeVito o la cantante Miley Saurus que sale cuando era pequeña trata de la relación distante entre un padre y un hijo debido a que el padre siempre ha contado la historia de su vida con ciertos matices fantásticos anécdotas surrealistas y situaciones inverosímiles tal es así que su hijo piensa que llevaba una doble vida personal la película escenifica esas extrañas historias en la que se aprecia el estilo de Tim Burton aunque bastante light finalmente en el hecho de muerte de su padre entiende el por qué contó de esa manera su vida y descubre que había bastante realidad en esos relatos no quiero hacer spoiler si no la habéis visto vedla ya que está en Netflix y es bastante entretenida merece la pena he elegido este pecado digital Iñaki porque bueno como sabe mi padre falleció hace unos meses y veo un total reflejo con el protagonista siempre nos contaba anécdotas en casa que nunca sabíamos si eran reales o inventadas porque lo hacía lo mismo que en Big Fish te contaba algo y le ponías ciertos matices que no sabías si la historia era real o inventada en cualquier caso era divertido sé que rompo la norma de un pecado digital pero te quiero dejar otro es una canción y te puedes imaginar Iñaki cuál es esta canción nos ha perseguido a ti y a mí desde 1994 y ha estado con nosotros en Alemania en República Checa en la oficina en cumpleaños en vídeos de amigos de fotos sabes perfectamente cuál es Es for an Angel del alemán Paul Van Dyke es la mejor canción de Trump de la historia muy melódica y apta para todos los oídos llevamos años Iñaki hablando de ir a ver a Paul Van Dyke en vivo fuese donde fuese ¿recuerdas? ¿te comprometes a una fecha en público? ahí lo dejo bueno Iñaki gracias por dejar confesarme contigo te deseo mucha suerte con tus 7 pecados digitales eres un gran profesional y espero que esté ya sonando for an Angel de base un fuerte abrazo a todos los oyentes y nos vemos por el ciberespacio chao los 7 pecados digitales baiseo mental son momentos en los que no sé lo que hago recobro la conciencia más tarde en otro lugar y no tengo ni idea de cómo llegué allí ¿creen que ha sido el asesino del origami? todavía es demasiado pronto para saberlo pero es una posibilidad ¿qué ocurrió Ethan? ¿cómo pudiste perder a Sean así? ¿no fue bastante perder a Jason? cuanto más llueva menos tiempo tiene la víctima para vivir el asesino del origami yo estoy viendo ahora perfectamente la portada del videojuego en cuestión con esa pajarita amarillenta bajo una noche cerrada de lluvia el juego es Heavy Rain The Quantic Dream del maravilloso director y visionario del mundo de los videojuegos David Cage David Cage se merece otro monográfico porque tiene como os digo una visión muy peculiar de lo que es el mundo del entretenimiento y los videojuegos de hecho hoy y casualmente fijaos como es la vida luego veréis en el profesional digital invitado como como su pecado digital de esta persona va a ser también una obra de David Cage este hombre este hombre le gusta jugar le gusta entretenernos y sobre todo le gusta crear cosas nuevas e innovadoras no voy a distripar el pecado digital del profesional digital invitado voy a pasar directamente a hablaros del que yo os traía hoy y que tenía mucho que ver con asesinos en serie que es el asesino de El Origami el asesino de Heavy Rain juegazo juegazo por un montón de razones o sea por una trama adulta que parece de una película o mejor por una banda sonora que ya estás escuchando de fondo por unos actores de doblaje que ya habéis escuchado en la escena del trailer que os he puesto por una factura de gráficos como siempre os digo normalmente claro elijo juegos que me han impactado por los gráficos y es que Heavy Rain madre mía que gráficos y madre mía lo que he tenido que esperar para disfrutarlo sí porque Heavy Rain fue lamentablemente una exclusiva para Playstation ¿vale? de un acuerdo que firmó Quantic Dream con Playstation por allá por el 2010 y gracias a la cual han sacado tres juegos exclusivamente en esta plataforma algo que nunca entenderé lo de las exclusividades no mola nada es falta dar respeto a toda la comunidad de gamers que estamos por ahí fuera pero bueno finalmente Quantic Dream se ve que se le acabó el contrato y ya por fin ha podido sacar sus juegos para PC los podemos disfrutar remasterizados sino con una calidad brutal y bueno pues la experiencia no ha defraudado nada yo me los tuve que ver en su momento por Youtube de las ganas que tenía de ver que había hecho este hombre ¿no? seguir un videojuego por Youtube verlo a otros jugarlo pero tú no poder hacerlo y ahora que ya lo he hecho no puedo sentirme más satisfecho o sea estamos hablando de vivir en primera persona la trama de una peli tipo 7 ¿no? pues con un asesino en serie en este caso que en el escenario del crimen deja siempre una figurita de origami de un protagonista atormentado que como veis tiene lapsus de memoria muy sospechosos de dramas personales terribles de escenas muy adultas con violencia con sexo de giros inesperados en el guion de unas mecánicas de juego que no tienen nada que ver con el típico mata-mata disparo o sea eso es una película interactiva como los libros de Elige tu propio destino en función de los cuales conforme tomas una decisión cambia la trama siguiente de hecho el videojuego tiene diferentes finales en función de las decisiones que has tomado durante todo el juego pues unos más tristes otros más polémicos y otros más felices si es que una trama tan oscura como esta puede tener un final feliz en fin Heavy Rain ahora ya lo tienes en todas plataformas a precios muy asequibles es un juego que lo puedes enganchar en la tele del salón y disfrutarlo en pareja porque ya os digo simplemente vais a ver una peli en vez de dos horas pues de ocho o diez horas en la cual vais a tener la oportunidad de decidir sobre el destino de los personajes así que qué más os puedo decir para venderos esto que no me llevo comisión que es un pecado digital confesable y que espero que lo disfrutéis al menos lo mismo que lo disfrute yo Los siete pecados digitales Baiseo Mental True Detective True Detective Pedazo de serie de HBO que se merece su propia reseña pero en este caso no os voy a hablar de la serie en sí sino más bien de esta de su tema musical que ya se ha convertido en un emblema en un himno a la muerte por qué no decirlo porque la letra de la canción contiene contiene frases tan espectaculares como ella enrosca sus espinas lentamente hacia el sol abrasador y cuando toqué su piel mis dedos se llenaron de sangre ese tipo de frases son las que nos están contando esta pareja llamada The Handsome Family y este es el tema que aunque se estrenó en 2006 se ha hecho famoso gracias a la serie de HBO ahora y se llama Far From Any Road lejos de cualquier carretera efectivamente es una especie de oda a la muerte con toques oscuros del más crepuscular Johnny Cash ¿verdad? pero tiene algo melódico también bonito además si recordáis la intro de Mindhunter estas imágenes salen con unas combinaciones de imágenes y unas creatividades enroscadas con múltiples efectos de fusión que bueno no se te olvida en mucho tiempo la intro la serie simplemente por resembrarla rápidamente pues eso una vez más cuenta la historia de un par de agentes del FBI persiguiendo a un asesino en serie con una pareja en estado de gracia de protagonista con Matthew McConaghy a la cabeza y dirigida por Kari Fukunawa que también es un director que madre mía lo que tenía que contar este señor a través de su lenguaje audiovisual pero nadie sabe por qué HBO al final eligió esta canción para la intro pero lo cierto es que se ha quedado ya para el recuerdo popular si no habéis escuchado el tema o no sabíais cómo se llamaba pues ya os lo dejo por aquí ¿vale? es Far From Any Road de The Handsome Family espero que lo disfrutéis y os sumirjáis en su propuesta oscura y melódica los 7 pecados digitales vaiseo mental bueno encarrilamos este tramo final del programa de hoy del episodio de hoy de los 7 pecados digitales con una herramienta ya sabes que en cada programa te recomiendo una herramienta digital que yo use en mi día a día y que influencie mi manera de trabajar que vamos que me aporte y que yo piense que te puede aportar a ti también si te metes en esto del marketing digital o ya estás metido y mi recomendación de hoy es un tema un tema para el CMS más famoso del mundo nuestro querido y bien amado WordPress que para lo bueno para lo malo es uno de los gestores de contenido más usados para diseñar páginas web por su rapidez por su fiabilidad si me oye José María mi jefe de programación me mata con por la cantidad de plugins que tiene detrás por la comunidad en fin WordPress es una manera ágil y sencilla en general para la mayoría por la curva aprendizaje que tiene desarrollar un sitio web pero WordPress en sí no deja de ser eso una especie de kit de montaje de piezas necesitas luego tener temas plantillas para adornar ese esqueleto y hacerlo convertirlo a algo más visual y ahí es donde entra en juego el tema que yo os recomiendo hoy que es el tema Enfold así tal cual os lo dejaré en la descripción Enfold es un tema de la compañía Criesi con K y es un tema que yo llevo usando añísimos pues no sé a lo mejor seis años ya por lo menos es un tema que compré en Zenforest que es la mejor plataforma una de las mejores de los mejores repositorios con plantillas para WordPress y nada son temas que suelen valer entre 50 60 dólares no son nada caros y te permite en este caso Enfold pues crear webs de una manera muy ágil muy sencilla con un sistema de estos tipos drag and drop que no necesitas ser ningún hacha en programación para construir lo que quieras de hecho tiene ya temas preinstalados estilos preinstalados por si no quieres empezar con el lienzo en blanco y empezar ya a montar sobre una base de verdad que cualquiera con poco conocimiento puede montarse una red ágilmente con Enfold además le han metido y le siguen metiendo actualizaciones constantes de seguridad de WPO para mejorar la velocidad de compatibilidad con tema de cookies y rollos legales en fin un tema muy recomendable Enfold échale un vistazo y pruébalo para algún proyecto que ya verás que te sorprende Los 7 pecados digitales Baiseo mental Bueno venga venga vamos arriba para esta recta final ya con el profesional digital invitado de hoy ya sabéis que aquí también aparte de los pecadores digitales invitados que podéis ser cualquiera de vosotros también os traigo siempre mi recomendación de un perfil profesional digital que a mí me haya influenciado y bueno que haya impactado en mi vida de alguna manera y hoy ese perfil es David Navarro David Navarro danace para la tropa en la oficina él es consultor SEO en Webpositer lleva tanto clientes como el departamento de experimentación SEO le encanta su trabajo y eso se le nota desde el primer día que entró en la oficina se le notaba he tenido la oportunidad de compartir con David tanto momentos profesionales todos los días en la OFI donde se ve su calidad como persona y eso como SEO como profesional dedicado y apasionado de su trabajo pero también he podido estar con él en eventos y salos del sector como el SEO en The Beach en nuestro propio SEO Plus que organizamos todos los años y descubrir que aparte de ser un gran profesional es una gran persona y un tío que te meas de risa con él es un gran friki uno de los grandes frikis de la oficina junto a Miguel Pau le encantan las series le encantan los juegos le encantan las pelis eso sí tiene su propia opinión cuidado con las opiniones de David que te puedes enfrentar a un poderoso enemigo tiene una visión muy peculiar del mundo y es una gozada compartir espacio y tiempo con él os dejo con su pecado digital confesable Buenas Iñaki gracias por invitarme a tu podcast soy David Navarro consultor SEO en WebPositer y mi principal objetivo en la agencia es ayudar a los clientes a conseguir sus objetivos de negocio mi pasión personal sin duda sería el fútbol sala no hay nada mejor que disputar un partido en un 40 por 20 mi pasión profesional como no podía ser de otra forma y además trabajando contigo en la agencia es el posicionamiento web pero también diseño y desarrollo páginas web en Wordpress justamente en el máster de WebPositer Academy intento hacer ver a los alumnos la importancia de tener una metodología a la hora de crear un proyecto web por último mi pecado digital confesable sería el videojuego Fahrenheit de Quantic Dream y del diseñador David Cage que me encantó por su trama que por cierto recibió el galardón a mejor guión en 2005 y además nos enseñó a no mezclar aspirinas con alcohol seguro que los que lo habéis jugado lo entendéis me gustó también por desarrollarse en Nueva York que como sabéis soy un enamorado de la ciudad pero sobre todo por la perseverancia de Lucas al intentar descubrir qué o quién le había impulsado a matar a ese desconocido en el bar soy de las personas que cree que todo el mundo puede conseguir sus objetivos si se lo propone y si se va a aprovechar las oportunidades que le da la vida así que creo que la perseverancia es una cualidad muy necesaria para cumplir dichos objetivos sin más muchas gracias Iñaki por haberme dejado disfrutar de este ratito contigo en tu podcast y a seguir triunfando con él los siete pecados digitales baiseo mental bueno ahora sí que ya puedes respirar tranquilo se ha acabado el programa oscuro de hoy ese viaje al fondo de las mentes asesinas espero que te haya gustado que te haya parecido interesante ya sabes que a mí lo que más ilusión me haría en el mundo es que alguna de estas recomendaciones cuaje y pues descubras algo que no conocías o simplemente revisites esa peli o ese libro que hacía añísimos que no recogías otra vez y oye pues te merezca la pena ¿verdad? que hay más placentero que lees un libro tres o cuatro veces o ver la misma peli dieciséis veces ya os contaré cuál es la peli que hoy he visto dieciséis veces en algún programa especial de hecho de hecho estoy pensando en para el programa número diez celebrarlo con un monográfico preparar un monográfico sobre algún director o algún autor de mis favoritos no sé pues Stephen King James Cameron David Fincher oye se aceptan recomendaciones ¿por qué no? pásate por mi blog seomental.com y dime de qué te gustaría que hiciese ese monográfico o pásate por mi twitter arroba seomental y utiliza el hashtag de pecadores digitales y coméntamelo o directamente en ebox o directamente en anchor.fm barra seomental me tienes por todos lados me ha gustado muchísimo compartir este ratito de domingo contigo espero que ninguna tarde de domingo vuelva a ser aburrida porque no será por recomendaciones friculturales no será por profesionales recomendables a los que seguir como como David que ha estado hoy con nosotros y lo tienes ahí en su twitter para no perderte detalle de lo que hace en su día a día muchas gracias a mi compañero Javi Macanás también por haber participado ha sido muy emocionante la verdad lo de tener Foran Angel hoy entre nosotros y Javi me comprometo públicamente a que en 2021 que hagamos ese viaje soñado juntos a ver a Paul Van Dyke en acción un abrazo muy grande a todos pecadores y pecadoras digitales y os espero en el siguiente episodio adiós los siete pecados digitales baiseo mental un abrazo en el siguiente episodio de la fils Gracias.